JCP-FM trae para ti Evangelio del Día Hoy es martes 8 de mayo del año 2018. Escuchemos y meditemos la Palabra de Dios, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿A dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza? Porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí. De justicia porque me voy al Padre, y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si no me voy, no vendrá a ustedes el Consolador. En el Evangelio los discípulos están llenos de tristeza, porque el Señor les ha dicho que está a punto de marcharse. Pero él los impulsa a alegrarse porque no los dejará solos, ya que les enviará al Espíritu Santo, el que convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y el juicio. Pero, ¿qué quiere decir con eso? El mismo texto lo explica de esta forma. En relación al pecado, ¿Por qué no creen en mí? Es decir, que pondrá al descubierto a aquellos que han rechazado su mensaje. En lo referente a la justicia, ¿Por qué me voy al Padre? Es decir, que vuelve al lugar que le corresponde, después de haber padecido la humillación, y de haber completado su misión salvadora entre nosotros, dejándonos al mandato del amor. Y en lo referente al juicio, porque el Príncipe de este mundo ya está juzgado, por sacrificio, ha triunfado sobre la muerte y el mal que pesaban sobre este mundo. Dios Omnipotente y Misericordioso, envíanos al Espíritu Santo para que habite en nosotros, y nos transforme en templos de su gloria, que su luz aleje de mí y de mis seres queridos las tinieblas. Amén. Disfruta del Evangelio diario. Solicítalo al... 5255-7796-7053